Bueno, 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 sábado, sábado de este, te la meto por el og... Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Antes de empezar, que por cierto me habéis pedido mucho el mejor juego de Barcelona De la historia del FIFA Ultimate Team y aquí lo tenéis Pero antes de empezar, en primera línea de descripción tenéis tanto un sorteo para ganar un juego totalmente gratis El que queráis, como mi canal secundario que me hice hace unos días Y hay un vídeo por ahí también tal, así que es para subir Fortnite, para hacer directo y tal Así que si te mola el Fortnite y eres de esos que muchas veces me dicen Abus, subes Fortnite, no sé qué, pues como no quiero subirlo en este canal porque es de FIFA En el secundario sí que subiré vídeos de vez en cuando, haré bastantes directos Así que corre y suscríbete, que lo tienes en la descripción ¡Oh, Dios mío, qué equilibrio, chalao! Y también tenéis en la descripción el link para pillar camisetas con un descuentazo Que, madre mía, te vas a morir del gusto Pero volviendo al tema que hoy nos trae aquí El mejor fútbol club Barcelona de la historia de FIFA Ultimate Team Como bien sabéis, vamos repasando posición por posición Cuál ha sido el mejor jugador de cada FIFA de un club determinado Y hoy como hemos visto ya, que he dicho cuatro o cinco veces Tenemos el fútbol club Barcelona Y esto se basa, pues por ejemplo, a lo mejor el mejor portero es de FIFA 12 El mejor lateral derecho es de FIFA 10 El mejor delantero centro es de FIFA 45 Y así En fin, que es una serie que tiene muchísimo curro Ya hemos traído el Real Madrid, el Atlético de Madrid Y el Manchester City Y ese último episodio tuvo un poquito menos de apoyo Y la verdad es que lleva muchísimo trabajo hacer este tipo de vídeos Así que si dejáis un like y apoyáis este vídeo a muerte Pues la verdad es que lo agradezco muchísimo Como no, también me podéis dejar en los comentarios El equipo que os gustaría ver en el siguiente episodio de esta serie Y todo el mundo que está viendo este vídeo y no está suscrito Se tiene que suscribir Venga, os dejo cinco segundos para que os suscribáis Y si todavía no estás suscrito O puedes suscríbete Puedes suscríbete al canal de Labu La, 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 la En fin, después de todo este retraso Ya estamos viendo en portería Al mejor portero de la historia De todos los FIFA Ultimate Team Del FC Barcelona que no es otro que Marc André Ter Stegen Con esa media 87 En su versión de FIFA 18 Chavales, hay otro portero Que tiene la misma media A lo largo de la historia de FIFA Ultimate Team En el Barça Y es, eh, Víctor Valdés En el FIFA 10 Pero en caso de empatar, eh, media Lo que hacemos es mirar los starting game Y Ter Stegen tiene más starting game Y por lo tanto Lo tenemos que poner como titular Recordad que aquí valen, eh, los cambios de posición Y los ups que hayan podido tener en las cartas Pero no valen las cartas especiales Son de cartas normales Y también tenéis que recordad Que muchos luego me lo ponéis en los comentarios Se os va la pinza diciendo ¡Ah, había un Messi de media 99! Tranquilos Porque en FIFA 10, por ejemplo Las cartas se actualizaban Exactamente como se han actualizado En el Mundial Es decir, en el Juego del Mundial Si hacían un buen partido Le subían la carta de oro Y ya es, digamos, un if Pero no eran, no eran de colores De if No eran negras Por lo tanto Esas cartas no las cuento De FIFA 10 se lo cuento la primera Así que una vez explicado todo esto Vamos a pasar a ver Uno de los centrales Y tenemos a Carles Puyol En su versión de FIFA 11 Con media 87 Con 69 de ritmo 48 de tiro 69 de pase 59 de regate 85 de defensa Y 87 De head Que ya no sabe uno Ni lo que es Porque Unos me decís que es salud Otros me decís que es cabezazo En el anterior vídeo Dijiste y todo el mundo No, es cabezazo No sé qué No sé cuánto Pero es que luego mira Cabeza O sea, luego mira El remate de cabeza de Puyol Y no tiene 87 Entonces yo no sé qué es eso Todo viene porque en un vídeo Un suscriptor me dijo Que ya estaba diciendo Que el 81 era cabezazo En no sé cuántos vídeos Y que estaba equivocado Que lo estaba cagando Porque era salud Era head ¿No? Y yo digo A ver ¿Cómo va a ser salud? ¿Cómo va a empezar? Piqué un partido con 81 de salud Tendrían que tener tono 99 ¿No? O hay jugadores que empiezan con gripe Y jugadores que empiezan sano No tiene sentido Yo creía que era cabezazo De head No de cabeza Pero es que si Te miras la carta Pone que tiene 81 Pero luego te viene la starting game Y si miráis en la columna De skill stats Veis que De cabezazo Tiene 85 De De geandina curansi Tiene 85 O como se lee en inglés Entonces no sé qué es eso Me imagino que es en una media Pero decir que es cabezazo Tampoco está bien Así que No sé qué mierda Es ese atributo Si lo sabes Y me lo puedes dejar en los comentarios Por favor Quítame esta duda Que me está matando Sea como fuere Puyol medio 87 De FIFA 11 Con ese 87 De lo que sea eso Es uno de los mejores centrales De la historia De FC Barcelona En FIFA Ultimate Y vamos a pasar a ver Al otro Que ya tenéis que saber Quién es seguro Lo que no sabéis es En qué FIFA Y si me imagino que sabrías Que era Piqué Y además el Piqué Que te acabo de enseñar Para explicarte Lo del cabezazo O la salud O lo que sea eso Así que Tenemos a Piqué De la historia Con más media En FIFA Ultimate Team En su versión de FIFA 12 Vamos a pasar A ver A los laterales Y empezamos Con el lateral izquierdo Y nos encontramos A Jordi Alba En su versión De FIFA 18 Que es el up Que tiene de 87 Y la verdad Que tiene un número Bastante bastante pepino Con 93 de ritmo 70 de tiros 77 de pase 83 de regate 82 de defensa Y 74 De físico Un lateral muy top Ha habido otros Que se han acercado A una media alta Pero ninguno Ha llegado A los 87 De Jordi Alba Así que vamos a pasar A ver el lateral derecho Que este es antiguo Y os va a sorprender Aunque me imagino También que sabéis Cuál es Porque sí Queridos amigos El mejor lateral derecho De la historia De FIFA Ultimate Team De Fútbol Club Barcelona Es Dani Alves En su versión De FIFA 10 En la que contaba Con una media De 88 De valoración 89 de ritmo 76 de tiro 85 de pase 84 de regate 84 de defensa Y 71 De Geat O de lo que la madre Que me parió Que me voy a poner malo De haciendo este vídeo Vamos a pasar al medio centro Que tiene también Muchísima tela Es que sale un equipazo Que te cagas Porque el primer Medio centro Que encontramos Es Andrés Iniesta En su versión De FIFA 12 Con media 91 Y un número Acojonante 78 de ritmo 72 de tiro 90 de pase 91 de regate 65 de defensa Y el atributo fantasma Que no sé Ni lo que es ¿Cuál es el otro medio centro? Ya lo sabéis ¿verdad? Pues efectivamente Xavi Hernández En su versión De FIFA 12 También Con media 92 67 de ritmo 70 de tiro 92 de pase 85 de regate Entre otros Los mejores atributos De un medio centro Además fue el mejor medio centro De FIFA 12 Y también el medio centro Con más media de la historia De FIFA Ultimate Team De FC Barcelona Y no se me caen Los colores Y no se me van a caer Los anillos Por decir Aun siendo del Real Madrid Que todos lo sabéis Que ha sido uno De los mejores Medio centro De la historia Y si no ha sido El mejor Le ha quedado muy poco Que yo creo En mi opinión Ha sido el mejor Medio centro De la historia Porque cuando Xavi Ha estado bien No ha habido otro mejor Pero vamos Ni de cerca Que es verdad Que a su lado Estaba Iniesta Que no se quedaba Muy atrás Pero bueno Xavi era digamos Un jugador más De toque De medio centro Y Iniesta Tenía un poquito Más de llegada No se los veo Jugadores aún Siendo parecidos Bastante diferentes Pero Xavi Sin ninguna duda Para mi el mejor Y pasamos al MCO Porque aquí Tenemos un jugador Que me ha sorprendido Y es Cesc Fábregas En FIFA 12 También Como los otros dos jugadores Que lo acompañan Xavi e Iniesta Con media 88 Este es Cesc Y tiene 71 De ritmo 80 de tiro 89 de pase 83 de regate Entre otros Y la verdad Es que este medio centro Al entrar Fábregas Con esa media de 88 Pues se ha dejado fuera A Rakiti Con media 87 A Busquets Con media 87 Que Busi se quede fuera De mejor equipo De la historia del Barça Pues es complicado Pero bueno Quizá lo hubiese metido A Busi Como medio centro defensivo Pero como en este vídeo Lo que hacemos es poner La media más alta Pues tengo que poner A Fábregas Que es la media más alta Después de Xavi Y de Iniesta Pero la verdad Es que me sabe mal Incluso dejar fuera A Busquets Pero bueno Algunos habrá todavía En los comentarios Que me dicen Has dejado fuera a Busquets No sé qué Entendéis que es Que tiene más media Y después esta Fábregas DMCO Porque cuando jugó En el Fútbol Club Barcelona Pues jugó más de segundo delantero Tenía muchísima llegada Así que he preferido Ponerla de medio centro Que a Xavi o a Iniesta Pasamos ahora por fin A la parte de arriba A la delantera Y empezamos muy fuerte Empezamos con el extremo derecho Y empezamos con Messi Media 90 y 4 Con 92 de ritmo 88 de tiro 86 de pase 95 de recate 61 de físico Y 24 de defensa Es verdad que Messi Tiene cartas de delantero centro Pero la posición Que más se ha repetido A lo largo de la historia Fibu Ultimate Team De este jugador Ha sido de extremo derecho Donde más jugado Ha sido en banda Porque Messi es cierto Que juega por donde le da la gana Pero por lo menos En FIFA siempre ha partido Desde el extremo derecho La mayoría de las veces Como digo Porque también hay muchas cartas De segundo delantero En muchos FIFA Pero creo que la posición 92 chicos Con la versión de FIFA 18 No he dicho la de Messi Que es de FIFA 16 Pero nos encontramos A Suárez con media 92 82 de ritmo 90 de tiro 79 de pase 86 de regate 40 de defensa 81 de físico Un delantero brutalísimo Que ha dejado fuera Pues bueno Para empezar A otro Suárez de 92 Que hay en FIFA 17 Que tiene menos Estating Game Que este Ha dejado fuera Jugadores como Villa Con media 88 El delantero más top De Villa Creo que era Media 88 A Ibrahimovic Con media 90 De FIFA 10 Pero es que Suárez Con media 92 Pues también es una media Súper súper alta Y prácticamente imposible De superar Y nos vamos ahora Al extremo izquierdo Chavales Porque tenemos al señor Neymar Junior Con media 92 También en su última temporada En el FC Barcelona Antes de irse Al PSG FIFA 17 91 de ritmo 84 de tiro 78 de pase 95 de regate 30 de defensa Y 56 de físico Neymar ha dejado fuera A jugadores como Villa Que también tenía una carta En el FC Barcelona De extremo izquierdo Creo que también a 88 Incluso creo que a 90 Villa Creo que a 90 No recuerdo mal Pero bueno Entre 88 y 90 De todas formas No ha llegado nunca A la media de Neymar También ha dejado fuera A Henry De FIFA 10 Con media 88 Pero es que Neymar La verdad es que también Tenía una media súper alta Y creo que también ha sido Un jugador muy muy emblemático De una de las mejores épocas De FC Barcelona Y pues bueno Juntar a la MSN arriba Era bastante interesante Así que este sería El mejor equipo De la historia De FIFA Ultimate De FC Barcelona Posición por posición Con más media Y tendríamos a Ter Stegen De FIFA 18 En portería Dani Alba De FIFA 10 Media 88 Puyol De FIFA 11 Media 87 Piqué De FIFA 12 Media 88 Jordi Alba De FIFA 18 Media 87 Iniesta Media 91 Xavi Media 92 Y Fábregas Media 88 Todo de FIFA 12 Leo Messi Media 94 En FIFA 16 Suárez De media 92 En FIFA 98 Encantado Espero que valoréis el trabajo Y dejéis ese like Que os suscribáis al canal Y que os paséis Por el canal secundario Y también dejéis una suscripción Porque ayuda bastante Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Nos vemos el lunes Con un nuevo vídeo Que seguro os va a molar muchísimo Así que está muy atento al canal Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós Y suscríbete Y me cago la leche